¿Es ella? Es ella, Gonzalo. Es mía. Ábrele los ojos, Ignacia, por favor. Ábrele los ojos. No hagas esto, Ignacia. No hagas esto, Inacia. No hagas esto, Ignacia. No hagas esto, Ignacia. Yo quiero, yo quiero que me cierren con ella. Yo quiero que me cierren con mi hija. Ignacia. 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 Está muerta. Ignacia está muerta. Pobre Renato. No, 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 no. ¿A dónde crees que vas? Tú no vas a salir de aquí. Tú la mataste. Tú mataste a Ignacia Conde. No, no, ni yo, ni Iñaki. En el video se veía que ustedes tenían armas en sus manos. Sí. No, no, pero, pero, pero fue alguien más. Fue alguien, alguien, alguien que no pudimos ver. Alguien que disparó a través de la puerta del lugar en donde estábamos. Entonces, entonces, entonces es cierto que hay alguien más que quiere, quiere matarlos. Sí, sí, hay alguien más. Está la obsesión que tiene con los Conde, que yo te puedo adelantar que todos, todos, ya están muertos. Dios mío, yo no entiendo. Llevan, llevan más de diez minutos allá adentro. Bueno, esa es una buena señal. Si el cuerpo que encontraron fuera el de Ignacia, ya la hubiera reconocido, ¿no? A lo mejor se quedaron ayudando a resolver algo o están hablando con la policía. Esta demora tiene que ser una buena noticia. Era un error, ¿verdad? No, 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 no.